Para quienes no lo sepáis, está confirmado que el universo de Marathon y Destiny una vez estuvieron unidos. Son dos líneas temporales distintas, pero que de hecho han conectado. Y el ejemplo, el hecho, la prueba es multiherramienta mida y miniherramienta mida. Os explicaré brevemente aquí por qué, aunque ya hice un vídeo dedicado a Marathon y Destiny en su momento. De cualquier modo, vamos a hablar también sobre Pathway Into Darkness, que es otro de los juegos de Bungie que nos puede explicar mucho sobre el origen de la oscura en nuestro sistema solar. Mira, vamos a entrelazar tanto las cosas que es que... ¿Veis el meme este? O sea, es definitivamente esto. Pero es que el caso es que lo une todo tan bien que, wow, es realmente impresionante lo conectado que está todo. Como os digo, no son solo easter eggs y de esto, sino que realmente, por ejemplo, el universo de Marathon y Destiny están conectados 100%. Vale, ahora habrá que ver también la forma en la que conecta Pathways Into Darkness. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entre otras cosas. Así que, ya basta dentro. Vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost es un servicio de ayuda en Destiny 2 enfocado a ayudar a aquellos que no tienen tiempo para conseguir depende qué cosas o necesitan ayuda. Y, si no queréis compartir la cuenta, no hace falta que lo hagáis. Es una pregunta que a veces me hacéis y hace falta compartir. No hace falta. Podéis directamente hablar con profesionales y jugar con ellos para obtener lo que os haga falta o simplemente para mejorar o jugar depende qué actividades. Ya os haga falta para solsticio, las pruebas, la cámara maestro o lo que sea. Este es el que más os puedo recomendar con una puntuación de 15.000 reviews positivas. De hecho, bastantes más. Así que, dicho eso, si os interesa, os dejaré links con descuento abajo en la descripción. Para empezar, hace bastante tiempo, en 2018, os subí un vídeo dedicado a este mismo tema, ¿vale? Pero, dedicándonos, ¿vale? Enfocándonos solamente al universo de Marathon y su relación con Destiny. Y es que en Destiny y Marathon, otro de los juegos creados por Bungie, se comparte el mismo universo, ¿vale? Y hay múltiples referencias que lo confirman, ¿vale? Más que guiños, son eso, ¿vale? Confirmaciones que existen en universos paralelos, por así decirlo, o distintas líneas temporales, mejor dicho. En aquel vídeo me centro en Marathon y lo explico todo mucho mejor, ¿vale? Respecto a eso, pero, para que veáis a lo que me refiero, voy a leeros rápidamente la carta de Lore de Multiherramienta Mida. En la que Lakshmi 2 nos confirma que el arma, Multiherramienta, pertenece a otra línea temporal, así como al grupo Mida. En Marathon, hay un terminal secreto en La Rosa, en Marathon, que nos explica el Lore y la historia de Mida, el grupo. No voy a leerlo en este vídeo, pero lo hice al completo en el vídeo dedicado a Marathon, si os interesa. El caso es que la carta de Lore de Multiherramienta Mida nos dice así. Zabala. Una pérdida de tiempo, como siempre. No confiscaré los engramas de la muerte roja. No devolveré el firmware del crisol de Suros a su estado original, indignantemente inflado. Y no realizaré más investigaciones forenses como esta. Los Red Jacks desbloquearon los registros de las armas Mida. Fue fácil después de usar las herramientas de guerra electrónica del propio fusil. Fue diseñado por una inteligencia artificial primitiva y fabricado para su uso por un gobierno revolucionario llamado Mida. Marte, increíblemente dañino y árido. Quizá. Es decir, las siglas de Mida, quizá, según dicen, signifique Marte increíblemente dañino y árido. La guerra de guerrillas, continúa, es idónea para estas armas versátiles, pero Rahul insiste en que sus registros no mencionan a un grupo rebelde llamado Mida. Según los mensajes almacenados en el fusil, durante el breve reinado de Mida, murió el 10% de la población de Marte. Le di a Lakshmi el arma para ver qué opinaba. Insinuó que procedía de otra línea temporal, quizá por los experimentos de la Edad de Oro. Eso significa que su prohibición escapa a tu jurisdicción. Shax. Y bueno, como veis, es una carta de Shax al comandante Zabala en la que le explica que este fusil de explorador, multiherramienta Mida, viene de otra línea temporal, según Lakshmi. Y menciona el grupo de gobierno llamado Mida, que como os digo, es mencionado en la terminal rosa en Marathon. Y ahí está esa relación de ambos universos, bueno, se podría decir que ambas líneas temporales compartiendo el mismo universo, de algún modo, mejor dicho. Ahora, hay muchísimos easter eggs y referencias. La referencia a Master Chief en el Creepod de Destiny 1. También la construcción en la forma de casco de Master Chief. Sniperes que se parecen de Destiny al de Halo. También símbolos escondidos que referencian a Halo 8, ODSD, Marathon, etc. También hay lugares enteros que hacen referencia a otros lugares de antiguas franquicias. Y la sala Presagio, de hecho, tiene la misma forma que una de las salas donde jugamos en Halo. Es esa misma sala, la que estáis viendo de fondo en pantalla, que también fue recreada durante la Guerra Roja. Lo cual es un dato interesante. Luego, el bar musical de la Costa Enredada, que es un easter egg, claramente también hace referencia, de hecho, al bar musical de Halo. Donde encontramos varios enemigos en un ambiente similar a ese. Luego, en Último Deseo, puedes pedir un deseo que hace que todos los enemigos que mueran en la incursión, por tiros de precisión, suelten confeti. Como lo hacían los enemigos en Halo, al activar las calaveras. En fin, además de esos guiños y referencias, hay muchos más. Así que, bueno, en cuanto a eso, hemos terminado por ahora. El último que os mencionaré es el de Halo ODST, que fue el primero, la primera referencia directa, al menos a Destiny, que nos mostraron. Y es este póster que veis de fondo en pantalla, en el que decía Destiny Awaits. Y se ve como el viajero está a punto de postrarse sobre la Tierra. Eso fue, de hecho, años antes de que se lanzara Destiny. Ahora hemos visto como Marathon conecta con Halo y con Destiny. Como Halo conecta con Marathon. No sé si habéis visto un sub que os habré puesto la imagen en la que las armaduras, el lanzacohetes y demás conectan. Hay muchísimas referencias, ¿vale? Como os digo, además de guiños, me parece más bien una conexión de universos, ¿vale? Y según avanza el vídeo veréis que es más que notable, ¿vale? Hay algo más ahí, ¿vale? Bungie no se olvida de nada. Entonces, hemos visto también como las líneas temporales de Marathon y Destiny llegaron a conectar literalmente a través de multiherramienta mida y miniherramienta mida, ¿vale? Así que, de forma más o menos directa, hay algún tipo de conexión entre esas líneas temporales y comparten el mismo universo. Ahora, eso no es solo una coincidencia interesante. Eso significa que en algún momento nuestras líneas temporales, las de Destiny y Marathon, estuvieron conectadas. Y que hubo un evento que nos dividió y que creó una nueva línea temporal. Ahora, Destiny va exactamente de eso. Va de líneas temporales, eventos capaces de cambiar el destino y más en relación al tiempo. Así que eso le da un bonus de importancia a este tipo de relaciones de las que estamos hablando. Para empezar, Marathon toma lugar en el año 2794. Destiny se supone que toma lugar en el año 2768. No voy a entrar en detalles, ¿vale? Básicamente, hay un banner, un estandarte en la torre de Destiny 1 que nos dio esa fecha, ¿vale? De 2761 en la torre. Y 7 años después, ahora debería ser, pues, 2768. Así que sí, esa debería ser la fecha. Y si no, una muy similar. Ya que en 2012, nos dijeron que Destiny iba a tomar lugar 700 años después, en el futuro al menos. ¿Vale? Con un margen de error, pues, eso, en 100 años. De cualquier modo, es anterior a la fecha en la que toma lugar Marathon, ¿vale? Y las líneas temporales debieron separarse hace muchos años. Como mínimo, antes de la llegada del viajero. Y eso, de hecho, señoras y señores, es la clave, en mi opinión, ¿vale? La llegada del viajero fue lo que realmente lo cambió todo. No solo para hacer que suene épica la intro de Destiny, sino porque, pensadlo bien, Destiny trata de un destino del que varios personajes son conscientes y saben que pueden cambiarlo. Él sí repite su ciclo múltiples veces, tratando de evitar todo aquello que nos separa del destino. Y, bueno, la llegada del viajero definitivamente lo cambió todo. No solo la realidad que experimentamos en esta línea temporal, ¿vale? Y el destino, sino que evitó un futuro algo más apocalíptico, como presentan en Marathon, ¿vale? Es decir, creo que fue lo que dividió la línea temporal de Marathon y de Destiny. Veréis en adelante por qué, ¿vale? Aún no os he comentado las pruebas, pero veréis que hay mucho que lo explica. Ahora, recordad que multiherramienta mida y miniherramienta mida pertenecen al universo de Marathon. Puede que más cosas se hayan cruzado de una línea temporal a la otra, pero lo más importante es esa conexión. Ahora, Marathon podría, en algún modo, ¿vale? De algún modo, pues, darnos una imagen de lo que sería un futuro sin el viajero, ¿vale? Por haceros una idea. Pero, ¿y si otro de los juegos de Bungie también estuviera conectado a Destiny? Y nos pudiera explicar más sobre Destiny, nuestro universo en el que estamos actualmente. Sobre los misterios de la luz y la oscuridad, el destino, las líneas temporales y demás, ¿eh? Ahí es donde entra Pathways Into Darkness. Caminos hacia la oscuridad en español. Ahora, recordad que Bungie, quien hizo ese juego, Pathways Into Darkness, en dos... Perdón, en 1993, ¿vale? Y quien en 2013 seguía trabajando con la idea de la oscuridad, aún sin tener del todo claro la forma que iba a darle o la forma en la que iban a presentarla, pues... Ellos mismos dijeron eso en 2013, ¿vale? Sin embargo, la oscuridad es algo que Bungie lleva tratando desde hace años, como podéis ver. Entonces, antes de explicaros su historia y la relación que tienen, merece la pena destacar que Pathways Into Darkness tienen múltiples finales y resultados que dependen de las acciones que tengas tú dentro del juego, ¿vale? Hay muchos juegos similares, ¿vale? Con distintos finales y de hecho yo mismo hice uno similar cuando estudiaba microinformática, ¿vale? Con distintos finales, pero... Cuando relacionamos eso a Destiny, no es algo que pasar por alto, ¿vale? El hecho de que puedan haber varios finales y cosas que cambien ese destino, ¿vale? Destiny trata exactamente de eso, de un destino, sí, pero de múltiples personajes o fuerzas paracausales, incluyéndonos a nosotros, que somos capaces de cambiar ese destino. Los guardianes forjan su propio destino y tal. Y bueno, el personaje de Pathways Into Darkness, en cierto modo, también lo hace. Ahora, hablemos de la historia. Y sí, o sea, lógicamente tiene que ver con la oscuridad, ¿vale? Pathways Into Darkness. Y muy probablemente, en mi opinión, pueda significar el origen más temprano que conocemos de la oscuridad en nuestro sistema solar, ¿vale? Más allá de la pirámide de Luna, de la anomalía, de la estatua de Europa, etc. ¿Vale? Puede significar muy bien una línea temporal distinta, igual que la de Marathon, ¿vale? Y que lo que las une y las separa todas, pues eso, fue la llegada del viajero, en mi opinión. De cualquier modo, ahora sí, vamos a pasar a la historia y luego ya termino de explicaros lo que puede significar. Pathways Into Darkness, o Caminos hacia la oscuridad, fue lanzado por Bungie en 1993. Y sirvió como precuela espiritual a la trilogía de Marathon. Y más tarde, de hecho, según avanzamos en el juego, nos enteramos de que también es una precuela en términos del lore, ¿vale? Que está relacionado. En Pathways Into Darkness se menciona el despertar de un dios. Que se cree que se trata de una raza o una sola entidad, ¿vale? En Marathon, ¿vale? Es decir, que reúnen esas similitudes, esas propiedades similares. Y principalmente comparten, pues eso, los orígenes ancestrales, ¿vale? Un poder increíble y la capacidad de causar destrucción a escala global o cósmica. Solamente por su existencia. Ahora, los alienígenas de los que nos informan en esta misión, ¿vale? En Pathways Into Darkness son los Yaron. Que son una raza alienígena ancestral que aparece muchísimas veces en Marathon. ¿Vale? Y según muchos fans, en Halo también. Aunque nunca llegan a mencionarlos por su nombre en Halo. ¿Vale? Personalmente no he estado tan al tanto de lo que se refieren, pero lo que viene a ser la comunidad de fans. Está bastante seguro que también hay una relación con Halo. Lo cual es interesante. Aunque no nos vamos a enfocar tanto en ello hoy. Sin embargo, la conexión de Pathways Into Darkness y Marathon. Y las anteriores mencionadas. Creo que dejan claro que Bungie ha unido todos y cada uno de los universos de un modo u otro. ¿Vale? Y destaco de nuevo que Destiny está enfocado en un destino y líneas temporales. ¿Vale? Y de algún modo se siente como si fuese la culminación de los universos de Bungie. ¿Vale? Eso no significa que los distintos universos no sean importantes de por sí. ¿Vale? Pero parece la historia de las historias. De algún modo. Es decir, al menos la continuación. En fin. Cada uno de los universos tiene... Bueno, de hecho. Líneas temporales, mejor dicho. Tiene sus historias. ¿Vale? Realmente increíbles. Y muy buen lore. ¿Vale? De manos de los escritores de Bungie. Como veis. Y bueno. No dejaron nada atrás. Así que hay que prestarle atención a todo. Entonces. El personaje de Marathon también se rumorea que puede ser un cibor creado de cuerpos de soldados muertos. Eso es una teoría de la comunidad. ¿Vale? También. Eso sí que se sabe que el personaje siente que ha logrado grandes cosas antes o siente como si hubiera soñado con ellas. Esas cosas encajan casi idénticamente con los eventos que experimentó el personaje principal de Pathways into Darkness. ¿Vale? O sea. El personaje de Marathon y el de Pathways into Darkness parecen estar bastante relacionados en ese aspecto. Ahora en el juego como dije también hay una terminal que conecta directamente Pathways con Marathon. Da pruebas de que hay una inteligencia artificial que ha estado manipulando la historia de los humanos para prever que los alienígenas invasores conozcan la localización de la tierra. Lo cual me recuerda bastante a Rasputin. Aunque solamente en términos de la idea. ¿Vale? No digo que esté conectado pero es interesante pensar en ello. Ahora antes de pasar a la historia quiero pasar por la historia original que decidieron cambiar. La cual es muy distinta a la historia que escucharéis ahora. ¿Vale? La historia original de Pathways into Darkness aparentemente iba a centrarse en un grupo de humanos semi-inmortales. Que habían mantenido la inmortalidad desde los tiempos del imperio romano. Con la fuente de la juventud. Entonces cada 7 años. Y si o sea no hace falta creo destacar el número 7. ¿Vale? O sea Bungie tiene algún tipo de obsesión con el número 7. Y bueno mira durante... O sea perdón. Cada 7 años. El líder del grupo tenía que descender a las cavernas subterráneas. Para traerle el agua al resto del grupo. Y mantener la inmortalidad. El jugador representaba a un miembro del grupo. Que había sido elegido anteriormente para ir a por el agua. Porque el último líder que fue no había regresado aún. O sea esa es la historia original. Y es súper distinta ahora veréis. ¿Vale? Pero creo que podemos sacar más conexiones de ahí con Destiny. O sea no voy a extenderme con eso. Pero creo que era importante mencionarlo. Y ahora sí. Vamos a pasar por la historia de Pathways into Darkness. ¿Vale? Esto es lore. Vale os dejaré links abajo en la descripción a la página. De hecho páginas de Marathon, de Pathways into Darkness y de Todd Lory. ¿Vale? Y este dice. Caminos hacia la oscuridad. La proyección alienígena apareció a principios de la primavera de 1994. Y apareció repentinamente en las profundidades del Pentágono en Washington DC. El holograma del diplomático de Jaro interrumpió de manera bastante deliberada. Una importante sesión informativa del presidente por parte de su personal militar superior. Les dijo que tenían ocho días para salvar el mundo. Nadie fuera de los seis hombres presentes ese día sabe exactamente lo que se dijo en las horas siguientes. Solo que inmediatamente después se ordenó a un equipo de fuerzas especiales armado hasta los dientes que se lanzara en paracaídas cerca del lugar del impacto de un antiguo asteroide en la península de Yucatán. Hace 64 millones de años, un gran objeto extraterrestre golpeó la Tierra en lo que más tarde se llamaría la península de Yucatán, en el sureste de México. El polvo y la roca arrojados por la explosión resultante causaron enormes cambios climáticos en los años siguientes. Y muchas de las especies de la Tierra se extinguieron durante el largo invierno que siguió. El objeto en sí fue enterrado a miles de pies bajo tierra. Su longitud de casi dos kilómetros notablemente intacta. Permaneció allí, inmóvil, durante miles de años antes de que finalmente comenzara a moverse y a soñar. Era miembro de una raza cuya historia comenzó cuando la Vía Láctea todavía era una colección informe de polvo y gas. Una poderosa raza de inmortales que rápidamente se aburrió de su pequeño universo y casi se exterminó en la guerra. Este ser en particular, cuyo nombre ninguna garganta humana aprenderá a pronunciar, fue parte de la batalla cataclismica que formó las nubes de Magallanes hace miles de millones de años. Murió allí, o estuvo tan cerca de morir como estas cosas pueden estarlo, y vagó sin rumbo, fijo, durante millones de años luz antes de golpear la Tierra. El calor del impacto licuó la roca a su alrededor, que luego se enfríó, y encerró el enorme cuerpo del dios muerto muy por debajo del suelo. Cuando empezó a soñar, provocó cambios involuntarios en su entorno. Encerrado en las profundidades de la Tierra, cosas extrañas e increíbles se desvanecían dentro y fuera de la realidad. Bastas cavernas y paisajes cobraron vida dentro de la roca. Poblados por horribles manifestaciones del sueño del dios muerto. Solo durante los últimos siglos, el dios ha comenzado a efectuar cambios en la superficie de la Tierra. Se han avistado criaturas grotescas en lo profundo del bosque sin huellas de Yucatán, y extraños rumores de una antigua pirámide, que no es ni azteca ni maya. En la misma área, han estado circulando en la comunidad arqueológica desde principios de la década de 1930. El dios está despertando. Aunque el dios nunca puede ser asesinado, la proyección del dignatario Yaro nos dijo, aquí en la Tierra, que si actuamos rápidamente, podríamos evitar que se despierte. Sin embargo, para hacer esto, alguien tendría que llevar un dispositivo nuclear de bajo rendimiento hasta el cuerpo del dios y detonarlo allí. Esto no solo aturdiría al dios soñador, sino que lo enterraría aún más bajo millones de toneladas de roca. Los Yaro afirman haber realizado un estudio exhaustivo de la tecnología de la Tierra y sostienen que esta es la única fórmula. Los propios extraterrestres, que ya están en camino, tomarán medidas más permanentes cuando lleguen en unos dos años y medio terrestres. Los extraterrestres nos han proporcionado mucha inteligencia sobre la extraña pirámide de Yucatán y las catacumbas debajo de ella. Esta información se ha recopilado en este informe y se le ha presentado a usted y a todos los demás miembros del equipo de asalto. Buena suerte. En fin, todo eso forma parte del lore de Pathways into Darkness. Es oficial y la descripción oficial. Ahora, en cuanto a las relaciones respecto a Destiny. Hablan de una pirámide de hace 64 millones de años, que es capaz de crear terroríficas apariciones de los sueños de un dios muerto. Resumiendo. Y eso, en mi opinión, encaja exactamente con la historia de las pirámides de Luna en Destiny y de las pirámides que era capaz de recrear. O sea, las pesadillas que era capaz de recrear. Ahora, en cuanto al dios muerto, podría ser una entidad de la oscuridad o el cribador. ¿Vale? El verdadero origen de la oscuridad. De cualquier modo, quiero recordaros también las estatuas de la oscuridad, que además de ser capaces de otorgarnos poder, o mejor dicho, desbloquearlo, son capaces también de flotar, moverse, y muy, pero que muy poco podemos ver cómo flota en la cripta de la piedra profunda, por ejemplo. Son capaces de influir a través de sueños. Y bueno, los diarios de... Ahora no recuerdo el nombre exacto. Del científico de anomalía los describen mucho mejor. De algún modo también parecen comunicarse con nosotros y, como os digo, parecen tener relación con eso. Podría tenerla. De cualquier modo, y resumiendo la historia de Pathways Indutarnies, ¿vale? El equipo de fuerzas especiales que recibe esta información desciende a la pirámide y todos mueren. Salvo tú. ¿Vale? El soldado solitario aparentemente le falla al paracaídas, al caer, ¿vale? Y el jugador, ¿vale? Es decir, tú, desciende hacia la pirámide. Entonces, lucha contra las pesadillas y, finalmente, logra armar el dispositivo nuclear. Ahora, es importante que también describe a esos enemigos como pesadillas dentro del juego. O sea, es que es literal como si estuviera describiendo lo que hacemos cuando nos encontramos a la pirámide en la luna. Al menos es muy similar. Ahora, además de la cantidad de frases y palabras que relacionan Pathways Indutarnies con Destiny, como dije, también está relacionado con el universo de Marathon. E incluso podrían formar parte de la misma línea temporal. De hecho, personalmente, estoy bastante seguro de que Pathways Indutarnies es la precura de ambos juegos. De Destiny y de Marathon. ¿Vale? Y es, pues, el origen de ambas líneas temporales. Eso significa que el cruce entre líneas temporales de Marathon y Destiny también uniría a Destiny con el universo de Pathways Indutarnies. En cierto modo, como os digo. ¿Vale? Porque la conexión entre Destiny y Marathon está más que confirmada como multiherramienta mida y miniherramienta mida. Y, juntando todo esto, vendrían a conectarlos todos. ¿Vale? Pathways Indutarnies es el origen, la precuela. Y Destiny y Marathon son dos líneas temporales distintas que surgieron a partir de los eventos que tomaron lugar en Pathways Indutarnies. Puede parecer complicado, pero sé que algunos me estáis siguiendo y tiene sentido, ¿a qué sé? ¿Eh? Ahora, para empezar, está la idea de que la explosión nuclear generase algún tipo de paradoja similar a la que vive la desconocida, Elsie Bray. ¿Vale? Cuando estalló el clímax entre la luz y la oscuridad del futuro oscuro, hizo que Elsie Bray repitiera su... Bueno, básicamente su línea temporal, sabiendo lo que sabe. ¿Vale? Hasta el momento. Entonces, la cantidad de cosas que podían ocurrir al final del juego, hablando de Pathways Indutarnies, ¿vale? Incluyendo el no destruir la pirámide, son un buen evento que analizar, ¿vale? A la hora de pensar en qué momentos se llegaran a dividir las líneas temporales. Porque tened en cuenta que están detonando un pinche dispositivo nuclear en lo que viene a ser un dios muerto o despertando. Así que igual que el clímax entre la luz y la oscuridad pudo causar aquella paradoja, pues esto muy bien también podría haber dividido ese universo en dos líneas temporales distintas e incluso más. De cualquier modo, fuese entonces o no que se dividieran las líneas temporales, 20 años después, en uno de los universos, no ocurrió nada, ¿vale? Precisamente importante. Al menos no tanto como en el otro universo de Destiny, ¿vale? Ya que después de que la misión contra la pirámide tomara lugar en 1994, 20 años después, en 2014, en Marte, la humanidad le dio la bienvenida a un nuevo visitante, el viajero, y su llegada los cambió para siempre. Con eso quiero decir que la diferencia entre las líneas temporales pudo ser la llegada del viajero. Al menos tendría sentido, ¿vale? Que fuese la explosión de la pirámide o no la que dividió las líneas temporales es un tema aparte, pero la conexión entre las líneas temporales es más que evidente y comparten de un modo u otro el mismo universo, ¿vale? Creo que queda bastante claro. Ahora, quiero destacar que esto no significa que todo lo que haga Bungie esté completamente relacionado y dedicado a estas conexiones, ¿vale? del universo, pero aunque solamente fuesen guiños e ideas, hay muchos ejemplos de estos, ¿vale? que demuestran cómo Bungie no se ha dejado nada atrás, ¿vale? Y que todo esto sin duda, de un modo u otro, está relacionado y que Bungie lo tiene en cuenta. Ahora, esto que acabo de encontrar mientras editaba me parece un dato entre interesante y curioso, y es que el V-Doc oficial de Destiny durante su trial y revelación se llamó Pathways Out of Darkness, Caminos Hace Fuera de la Oscuridad, y estamos hablando de su relación con Pathways Into Darkness, que fue lanzado en 1993, 10 años antes. O sea, no quiero relacionar esto, ¿vale? con las conexiones de universos, ¿vale? Quizás es un guiño, quizás no, ¿vale? Pero, o sea, Pathways Into Darkness y luego Pathways Out of Darkness y sale Destiny, quizás es solamente un guiño, pero quería mencionarlo, ¿vale? Y ya está. Ahora, al margen de eso, el caso, es que si unimos todas estas evidencias, ¿vale? Todo esto, uno de los puntos más importantes que saco de todo esto es que la oscuridad, las pirámides, como queráis llamarlo, ¿vale? Llevan aquí desde hace 64 millones de años, ¿vale? Si tomamos la idea de que Pathways Into Darkness generó las dos líneas temporales, ¿vale? Eso es muy importante, ¿vale? Porque para empezar, eso significa que la oscuridad lleva aquí desde mucho antes que la llegada del viajero, incluso aunque solo fuese un millón de años antes, y estamos hablando de 64 millones de años antes. Ahora, sabemos que la anomalía en la Luna fue una baliza para atraer a la oscuridad, y de hecho nos sorprendió hace un par de años porque no sabíamos de ello, al igual que la pirámide enterrada en la Luna, lo cual, de nuevo, nos sorprendió por entonces, ¿vale? Porque lleva ahí desde el colapso. Pero saber que lleva aquí la oscuridad desde antes de que el viajero llegara, cambian mucho las cosas, y significa que llevan vigilándonos y esperando desde hace mucho tiempo. Quizás el evento que lo cambió todo fue la llegada del viajero y dividió las líneas temporales, ¿vale? Y básicamente no se lo esperaba y frustró sus planes. Pero sabe mucho sobre nosotros, sobre el viajero, y no solo sabe, no solo ha empezado a comunicarse con nosotros, contándonos lo mucho que sabe sobre nuestra historia y sobre nosotros, incluyendo personas individuales, como el zapatero filósofo que nos mencionó, o sea, es que es como que lleva, o sea, como que lo sabe todo sobre la historia de la humanidad, por poner un ejemplo. ¿Vale? No solo nos ha otorgado Stasis, sino que nos dijo una verdad muy importante, a la vez que aterradora, y es una verdad a la que ahora nos tendremos, bueno, a la que ahora tendremos que sobrevivir, según Bungie, y es que la oscuridad reside dentro de nosotros. O sea, pensadlo bien. Algo de lo más importante que aprendimos en Beyond Light es la verdad, ¿vale? De la que nos habla la desconocida. Verdad que tuvimos que aceptar entonces, y es que la oscuridad está en nuestro interior. O sea, lo dice en el mismo tráiler. O sea, es algo que no se destaca para nada en la campaña. Es decir, o sea, la importancia que tiene eso y las repercusiones son realmente increíbles y no la destacan para nada. Pero nos revelan eso, ¿vale? Que la oscuridad está en nuestro interior. O sea, Eramis nos congeló a nosotros y a nuestro espectro. También destruyó el fragmento de la pirámide que usábamos para canalizar la oscuridad, la Stasis. Y, de algún modo, desde nuestro interior, sin espectro ni fragmento ni nada, fuimos capaces de usar la oscuridad de la Stasis, ¿vale? Los poderes de la oscuridad. O sea, eso significa que en nuestro interior está la oscuridad. Y a diferencia del viajero no hace falta un espectro ni nada más para controlarlo, ¿vale? Es más bien natural. Está dentro nuestro. Así que, creo que es algo realmente importante a tomar en cuenta, pero que es muy importante y creo que pasó muy por alto en Beyond Light, ¿vale? Porque no se le dio la importancia que se le tendría que haber dado, pero es sin duda de lo más importante. Y a su vez también lanza muchas preguntas y te hace volver a pensar en las verdaderas intenciones del viajero y la luz, ¿vale? El por qué nos revive en contra de nuestra voluntad, nos convirtió en armas, también nos hizo olvidar nuestra vida anterior, etc, etc, ¿sabes? Es decir, seguimos sin saber muchas cosas, seguimos dando pasos sin saber hacia dónde ir exactamente, cruzando la oscuridad con lo que la luz nos permite ver y eso sería una buena metáfora, ¿vale? Es como si supiéramos lo que la luz nos ha contado hasta ahora. La oscuridad se ha ido presentando, ¿vale? Pero por lo que estoy entendiendo, si me estáis siguiendo, la oscuridad sabe mucho más que el viajero y lleva observándonos y conociéndonos mucho más que él, así que ya sea mejor o peor de cara a la moralidad que tenga, ¿vale? Seguimos sin saber tampoco los planes del viajero y sus verdaderos objetivos. Ahora, este 24 de agosto con la presentación del futuro de Destiny 2 donde según Mungie tendríamos que sobrevivir a la verdad. Seguramente sepamos más, ¿vale? Pero por ahora ahí habéis tenido el episodio de lore de hoy que no ha sido corto, ¿vale? Resumiendo, Pathways Sin Tu Darnies lanzado en 1993 por Mungie fue el origen y la precuela de las líneas temporales de Marathon y Destiny. Es decir, los tres comparten el mismo universo, ¿vale? Las líneas temporales de Marathon y Destiny se dividieron en el momento en el que el viajero decidió elegir a la raza humana, ¿vale? Como los elegidos. Desde aquel entonces la línea temporal de Destiny continuó como la conocemos, ¿vale? Con el viajero y tal y como ha ido ocurriendo todo. Y por otra parte en la línea temporal en la que no llegó el viajero, la línea temporal de Marathon tomó un rumbo muy distinto, ¿vale? Aunque de algún modo también ambas líneas temporales siguieron conectadas, ¿vale? Y forman parte del mismo universo. Es decir, multiherramienta mira y miniherramienta mira son pruebas de ello. Esto significaría que la oscuridad lleva vigilándonos desde hace más de 60 millones de años y sabe mucho más de lo que queremos saber. Eso destaca el hecho de que la oscuridad reside en nuestro interior y a diferencia de la luz no hace falta un espectro o artefacto para canalizar la oscuridad, ¿vale? Dentro de los guardianes. Y creo que es realmente importante. O sea, aunque fuesen guiños, aunque solamente fuesen ideas, Bungie lleva tratando esto desde hace muchos años. Las conexiones son evidentes, ¿vale? Y creo que es realmente importante tener esto en cuenta de cara a, bueno, pues los juegos de Bungie y la conexión que comparten y el lore de Destiny en general, que es lo que están tirando adelante ahora Bungie en particular. Así que bueno, por ahora vamos a terminar. O sea, ha sido la hostia de largo. Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Porque es que wow, ¿vale? O sea, podría continuar realmente con la cantidad de referencias y demás que hay, pero ha sido demasiado largo, así que lo vamos a dejar por ahí. Decidme qué opináis abajo en los comentarios. Bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en otro vídeo, porque sé que vas a checar otro vídeo, ¿no? Adiós. Adiós.